Listo, Darío Ya Va, un, dos, tres Vamos, Luis, tú puedes, tú puedes, Luis Se le cayó la carreta, pero no se desanime, Luis Vamos, Luis ¿Está cansado, Luis? Un poco Dura el trabajo, ¿no? Sigue, Luis Por eso toca estudiar, Luis Porque, mire, este trabajo es de animales, ¿no? Vamos, Luis, tú puedes Luis, Luis Luchito Váez Váez Quintero Lleva la dinastía de cantantes Mi vida, son muy difíciles de andarnos, difícil, porque estaba pequeñito, siempre la veía Mi vieja ya está cansada para trabajar para mi hermana y para mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Por ella luchar hasta el fin Y por eso no quiero que se muera mi vieja Pero que va a que el destino es así Señores, la leyenda Vallenata Lucho, perro Pues sí, Luis Oiga, Luis, esto, ¿qué le iba a decir? Sí ¿Cuando salgamos nosotros de aquí vamos a hacer un asado? Ah, claro, arriba, hombre ¿A tu casa o qué, arriba? ¿A dónde, arriba? ¿Cuál de las dos? Donde usted quiera, arriba Allá la tira porque más está al lado, arriba No hay nadie allá y allá hallamos la casa, arriba Marija, trabajar así uno y con un par de cervezas azabacanas, ¿no? Que me traigan ¿Uno cervezas? Sí o no Verón, el del vallenato, señores Acá es de obra, maestro de obra Acá es de la edificación de la compañía Miren, señores, construcción para todos Desde Saravena para el mundo Darío, Darío Marica, hágale ¿Quieres qué? Ah, no, 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 no ¿Quieres hacer un hijo? Primo génito, señor, primo génito ¿Para llevarlo a la escuela? Sí, el heredero ¿Sí? Llevarlo a la escuela, llevarlo al parque, llevarlo al colegio Una motivación Sí, esa, esa Siga trabajando, a ver Para ver si de pronto No, marica, ahí uno no hace plata Sí, marica, no hace plata Que la vio a uno la familia Al día no, usted es para vivir La vio Oiga, Luis, el manejo dijo que nosotros trabajamos bien, marica Que nos, no sé, esto Nos dejan el trabajo a nosotros Y nos, nos suben el sueldo, marica ¿Cómo así que sigamos trabajando así? Sí, o sea, que trabajemos bien así como vamos, marica Y nos, siguen dando el trabajito Ah, listo, Darío, vamos a meter un poco Listo El almuerzo Creo que nos dan el almuerzo acá, marica No creo que nos van a mandar hasta Saravena Marica, el trabajo en construcciones duras, ¿no? Sí, señor, Darío Y Jairo ya ha aplastado ¿Qué? Echando aire en las huevas Ah, pero ese, marica, le gana 100 mil pesos diarios Y Nielsen aprovechando de las cuchas Para que le den la comida Venga, Darío Pero, venga, le digo Marica, ¿qué pasó? Vamos a hablar acá como amigos ¿Usted por qué no le pido comer más a esa vida? Esa vida estaba buena, Darío, marica Y yo me vió pesar esa noche Y usted no se quedó, Darío Ay, marica, estamos acá entre hombres Yo no entiendo, yo no veo su muerda de ninguno Me digo, no le he hecho de a Marica, esa vida estaba buena, marica ¿Qué pasó, Darío? Está feliz que Sí, marica, yo no Ay, lo digo, yo se la vi a este marica, Darío Pero me dio, me dio raro Porque, marica, Darío Que es que va y le echa uno y se va, marica Después, se la apoyó toda la noche Sí, Luis, pero es que uno cansado, marica La mujer estaba recho con usted Tenía todo el pretexto del mundo Me quedé por allá donde Jairo Porque usted me tenía Marica, la mujer le iba a formar problemas a usted Usted me tiene mamado Estoy estresado Me quedó donde mi amigo, donde Jairo Y si quiere, llámelo Puta, un herde de huevo toda la noche A China, marica Gracias, marica A mí sí no me paró, la marica Yo le voy a decir algo, Darío Que volvía a él y todo Digo, no, y su amigo, chavigo Sí, sí, sí Digo, y su amigo, yo le daba a mis amigos Y usted dijo, chavo, me cerró la puerta, marica Me cerró la puerta, marica Y anda afuera, marico, marico ¿Qué le pasó, Darío, marico? Conviécese acá, Darío Conviécese, Darío Marío, marica, le estoy hablando Marío Ah, marica, ahí No, marica, porque tú eres altosa, marica Marica, ¿qué le quemas a mí, Darío? No, no, que tiene marido, marica No, cuál marido, ese marido no estaba, marica Es como soto Mira qué putas Dice, Jairo, yo a mí me daba un dolor Me tocaba darle un cabello Digo, me tocaba darle una Dale a Jairo con unos tres puños Digo, ese marica Que está con la china y se viene Ya para No, no, Jairo, me doy No, no, Jairo Qué, Luis, qué dijo la gonorrieda esa? No, perdón, no ten a tener que quedar hasta el tubo ¿Qué dijo? El pan del tubo ¿No dijo nada más? Estaba hasta del tubo relleno Que ahí toca echarle otro replanteo Ah, pero nos felicitó Listo